El miedo es un sentimiento natural que todos hemos percibido, sobre todo cuando existe detrás algo desconocido. Hay dos factores que a mí me parecen totalmente indispensables. Uno es observar este miedo, cómo apareció, en qué circunstancias se presenta, y muy importante, la edad del menor. No es lo mismo un terror nocturno a los 2, 3 años, cuando se tienen 8, 9, 10. La percepción de la realidad y la fantasía se modifica conforme el desarrollo de las etapas de un menor, por lo que es importante identificar cuándo el miedo representa un problema. Identificar qué es lo que le está pasando a este niño, a esta niña, o cuáles son esas manifestaciones que él está llamando miedo. Miedo a la oscuridad o miedo a lo que pueda encontrarse en la oscuridad. Si a esto le agregamos comentarios, le agregamos que en algún momento no cuidamos lo que nuestros hijos están viendo, por ejemplo, si hablamos de una película, entonces sí podríamos estar generando que ese mundo infantil se vea de alguna manera vulnerable. Obligar a un menor a enfrentarse a ese temor de una forma cruel u hostil, dice la especialista, puede ser peor. No por ser un niño o una niña va a ser diferente a nosotros los adultos. Es importante entender que si a él está generando o a ella le está generando un malestar, una incomodidad, ¿por qué forzarle? ¿Qué pasaría si a nosotros se nos hiciera lo mismo? En el sentido de utilizar un lenguaje despectivo, utilizar amenazas. Cuando ya estamos cayendo en una situación distinta, cuando podemos observar que está paralizando a esta persona o a este menor. El ser madre o padre tiene una ventaja, conocer perfectamente a sus hijos. Sin embargo, esa condición no lo hace experto en salud mental, por lo que la recomendación es acudir con una persona que pueda ayudar a romper el miedo y a resolver cualquier sentimiento que ponga en riesgo la seguridad de un menor. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!